Hoy me voy a hacer pasar por Jera, manguero. Así es mi gente, hoy voy a vender mangos. Hola. ¿Me puedes dar una copa? Sí, ¿lo quieres en vaso o lo quieres en perro? ¿Valentina quieres? Sí, con todo. Ok, está bien, pero ¿por qué me hablas así? Como golpeado. Ya te vi como tres veces con todo. No, pues no la vaya a regar, ¿sabes cómo? No sé si quieres que igual vamos a comer una nieve, no sé, vamos a comer algo. Yo ya descanso, ya tengo libre todo el día. No, la verdad, no voy a dejar entrar. No, pues tú o sea, te estoy se lo dando en buena onda, mira, si quieres me he hecho antibacterial y todo. O sea, estamos acá bien limpios, acá en los manguitos, mira. Ahora sí ya me agarras. No se cae con las manos tiradas, ¿en serio? Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? De Facebook, Instagram y YouTube. Y un nuevo video, gente. Así es, hoy me voy a hacer pasar por Jera Manguero. Así es, mi gente. Hoy voy a vender mangos. Acá andamos en el área de Otay de Tijuana, mi gente. Y pues voy a tratar de abordar a una muchacha, ya que en esta área, la verdad, en la área de Otay, pasan muchachas muy bonitas. Y pues la verdad, quiero ver qué tan interesadas son por esta área. La verdad, me han dicho que son medias personas, son medias piquis. La verdad, no lo sé, mi gente. Así que, pues, bueno, mi gente, recuerden que dejen su like, comenten abajo, suscríbanse si se han suscrito y compartan estos videos para hacer más videos así. Y pues, bueno, gente, antes de comentar con este video, también quiero que ven y me sigan en mi Instagram como Jera Boy Oficial que va a aparecer por aquí. Y ahí comenten qué les parece este tipo de videos. Y muchísimas gracias que llegamos al millón de suscriptores, como no. Y vamos por esos dos millones. Así que, gente, ya saben, yo soy Jera Boy y aquí andamos. Bien, al lado. Hola. ¿Me puede hacer un otro favorito? Sí, ¿lo quieres en vaso o lo quieres en perro? En vaso. ¿En vaso? Ok, bueno. ¿Quieres chamoy, chile? ¿Todo? ¿Limón también? Sí, todo. Ok, perdón. Oye, muchacha, ¿no te he visto por aquí? ¿Eres aquí de Dotay? Sí. ¿Sí? Bueno, si se puede saber. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lizette. ¿Lizette? ¿Y si te gustan mucho los mangos o...? Pues, yo no lo compré. Oh, bueno, sí, sí, tienes razón. ¿Así le he hecho los dos o...? Ah, sí, está bien. Sí, ok. ¿Valentina quieres? Sí, con todo. Ok, está bien, pero ¿por qué me hablas así? Como golpeado. Ya he ido como tres veces con todo. No, pues no la vaya a regar, ¿sabes cómo? Entonces, tú me dices cuando ya. Ya, está bien. Sí, pues no la vaya a echar de más, porque ya me han llegado clientes que les echo mucho y empiezan que, no, ¿por qué tanto? Y ya, no me lo quieren comprar y así. ¿Tú me dices cuánto? A tres. ¿Me ha pasado poquito, está bien? Sí, está bien. ¿Y chamoy? Sí. ¿Quieres ciruela? No. ¿No? Ok. Mira, aquí tienes. Bueno. Ah, ok. Sí, aquí estoy en el lugar donde venden pandas. ¿Quieres ciruela? No. ¿Quieres ciruela? Mira, aquí está. Oye, y aquí está, ahora sí ya, listo. Bueno, así que si lo quitamos, creo que no fue buena idea. Bueno. ¿Cuánto vas a ir? No, está bien, así está bien, yo te lo regalo. Gracias, me gustaba que me regalen nada. Sinceramente, te viste muy bonita y pues quería regalártelo. No pasa nada, o sea, todo está bien. Nomás quería ver si pues no me pudieras pasar tu Instagram o tu... Ay, no, no lo creo. ¿Por qué no? Y si tienes mangos, ¿cómo te lo voy a pasar? ¿Y qué tiene que vender mangos? No tiene nada de malo. Bueno, siento yo que no tiene nada de malo. Pero no puedo. ¿Tienes novio? ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo. ¿Y cuánto tiempo tienes ya con él? Bueno, se puede saber, ¿verdad? Ya viene por un año. ¿Un año? Bueno, está bien. De hecho, ahorita va a venir por mí. ¿Ya viene por ti? Sí, por eso que te voy a traer. Pero, pues, de hecho, se me hace raro que estés aquí caminando. Tú sabes que ahorita está la delincuencia en Tijuana, algo bien y... Está raro que... No tiene ningún problema, ¿no? Como estoy caminando. Pues sí, pero, pues, a lo que voy es que, pues, debes tener cuidado por donde vas caminando y así, ¿no? Claro, sí, debes de cuidar, gracias. Oh, pues, ¿entonces ya viene tu novio o igual...? Sí, de hecho, ya va a llegar. Me habló ahorita que ya iba a ir a... Siento yo, bueno, este es mi punto de vista. Siento yo que mejor... Tuviera mejor que pedirías un Uber, ¿no? O un taxi o algo así. No, va a venir por mí. Está bien, gracias. Ok, está bien, pero, pues, no te pongas, es como, así, exaltada, no te pongas así. No, es que estás muy preguntón. ¿Mande? Estás muy preguntón, ¿no? ¿Preguntón? Pues sí. Oh. O sea, ¿qué te interesa? Pues, está bien, una disculpa, si andaba preguntando, simplemente quería sacarte plástica porque te me dijiste bonita y, pues, te mira que eres simpática. De hecho, ya he vendido, yo tengo tiempo vendiendo aquí, pues, la verdad, la gente me ha tratado muy bien. O sea, sí se ha vendido mucho. Ah, pues, qué bueno, me alegra. Pues, bueno, ya que no me quieres pasar tu Instagram y tu, no sé, tú tienes TikTok o algo, nada más. No me gustaría que me siguiera, pero... ¿No? Sí. Bueno. Déjame decirte que tengo muchos seguidores, ¿eh? ¿En TikTok y qué haces? Sí, pues, hago, a veces, como, bromas o cosas así, como, lo normal de TikTok, bailes, ya sabes, sí, 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 sí. ¿Sí, hasta bailar ese, no? No, nunca. Sí, también en TikTok. Pero, pues, sí, tengo, hay bastantes seguidores, tengo, como, casi un millón. Ajá. Pero, en mis tiempos libres, no más lo hago, pues, que es mi trabajo. Yo vendo mangos, es lo que, pues, lo que me dedico. Y, pues, ¿ya no tarda en llegar tu novio o...? Ah, no, pues, sí, déjale conmigo. Oye, ¿y seguro si va a venir tu novio o...? Sí, ya va a llegar el espíritu. Ok, bueno, te digo yo, porque yo ya ahorita voy de salida, entonces, ahorita van a venir por toda la carreta y todo, pero yo ya me tengo que ir ahorita un ratito más. No sé si quieres que, pues, igual, vamos a comer una nieve, no sé, vamos a comer algo. Yo ya descanso, o sea, ya tengo libre todo el día. Bueno, la verdad, ¿cómo es que...? Mira, no te vas a arrepentir, créeme. Si vienes conmigo, no te vas a arrepentir, te la vas a pasar súper bien. No más, pues, dile a tu novio, no sé, invéntale algo, como que vas a ir con una amiga o no pudiste por algo, o no sé. No, es que la verdad no me interesa salir del que vende mangos. ¿Es porque vendo mangos, o por qué? Pues, sí, o sea, ¿qué me podrías dar? Una buena salida y un... o sea, mírame, estoy... Estoy completo, estoy al 100, o sea, ¿qué tiene de malo? No, pues, sí, pero... O sea, feo no estoy, sinceramente. No, pues, si, está bien, pero igual... No, pues, me estás viendo como que quién sabe. Bueno, ya, obviamente, quitándome el sombrero y todo, pero es que creo que, pues, en todo el día sí hay mucho calor, pero ya quitándome el sombrero y todo, pues, ya me miro mucho mejor. No, pues, sí, pero no estoy, ahorita no estoy interesada, gracias. Bueno, pues, yo ahorita, pues, ya me voy a ir. Todo esto, pues, lo tengo que dejar aquí. ¿Segura que no quieres venir conmigo? No, a lo mejor ves, pero ahorita voy a llegar ya. Bueno, está bien. Déjame quitar esto. Pues, bueno, yo ya, pues, te digo, ya me voy a ir y, pues, voy a dejar aquí el puestito. Igual te lo encargo, ¿no? Yo ya me voy. ¿Te vas a quedar aquí? Pues, no sé, van a venir ya por él. Yo ya me voy a ir. Y, pues, me dio mucho gusto. No, no me haré esto. No, pues, o sea, si tú se lo ha dando en buena onda, mira, si quieres me echo antibacterial y todo. O sea, estamos acá bien limpios, acá en los manguitos, mira. Ahora sí ya me agarras. Vas a quedar con la mano estirada, ¿en serio? O sea, pensé yo que había algo, pero, pues, al parecer no hay nada. Bueno, mucho gusto, cuídate. Y, pues, aquí estamos, ¿eh? Todos los sábados vamos a estar aquí. Creo que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y todo. Ok, creo que no te importa. Bueno, bye. ¿A qué viene? Casi se los puedo jurar. Neta, se pasó de lanza la morra, ¿eh? Se pasó de lanza. No, 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 no. Tienes patas, pero, pues, no quisiste ir en él. Sí, pero, pues, creo que mi novio no va a venir. Ah, no va a venir tu novio. Duró como 10 minutos, era de esperarse, no que no iba a venir. Pues. ¿Igual qué? Igual podemos salir a nosotros si quieres. Pues te dije hace rato, vamos aquí a la plaza caminando y no quiste venir. Estaba esperando, igual, pues, ahorita le digo que ya no venga, porque ya está rato. Ahora si quieres venir, ¿no? O sea, viste ese carrito, todo bien, se mira bonito, vamos a dar una vuelta. ¿O por qué? ¿Mande? Sí, estoy curada. Yo sé que soy curada. Sinceramente, soy muy curada. Y literal, tengo un carisma y muy chingón con la gente. Y te lo estoy diciendo en buena manera, o sea, es como te estoy diciendo porque me caíste bien. Pero, pues, no lo sé. Te portaste como que media sangroncita, no lo sé. ¿Cómo ves? Pues, ¿qué tiene que tengo un saco? ¿Nunca había visto alguien que tenga un saco? Pues, sí, pero, o sea, no te ves como alguien que está bajo. Pues, ¿qué te dije? Si me quitaba el sombrero y ya me ponía acá, o sea, si cambio, me miro guapo. Ahorita, ¿por qué no me he peinado? Oye, no puedes poner, quita el mango ahí, por favor. Lo vas a ensuciar. O sea, en serio. Entonces, pues, ¿me pasarías tu número ahora sí? Pues, sí, yo quiero. Ahora sí. Y hace rato que dijiste que porque eres mango y que por tu novio. Y ahora, ya me quieres pasar tu número. Siento que es algo muy interesante de tu parte, como interenazqui, así como interesada y asquerosa a la vez. Como que, pues, sinceramente me está dando un poco de asquito, perdón. Pero, como que estás así, ¿sabes? ¿Cómo me hiciste tú hace rato? Te quise dar la mano. ¿Y qué me dijiste? No, tú, sí. No, tú tampoco me conoces ahorita. A ver, me das mano, mucho gusto. Mira, ¿cómo eres? O sea, si me das la mano ahorita, porque ves que ando bien vestido y acá en el Mustang y todo. Mira, ¿me caíste bien? Sí, te voy a agarrar tu número. A ver, ¿cuál es tu número? A ver, 6 y 4. ¿6 y 4? ¿8, 66? ¿8, 66? ¿8, 66? ¿72? ¿72? ¿50? ¿50? ¿54? ¿54. ¿54, ok? ¿Y Bicet, verdad? Sí. ¿Y si tienes novio o no tienes novio? La verdad, sinceramente. O nomás lo dijiste porque estaba veniendo mangos y dijiste, es otro güey que me habla y así, ¿no? Ah, no, o sea, a mí sí, pero pues ya vamos a tomar. O sea, ya ando mal, ¿en qué aspecto o con lo que te refieres? Ya ando en las últimas. ¿En las últimas? Estas las tendrían como que van a terminar o algo así. Ajá. Bueno, pues. Oye, a todo tu número igual se lo voy a pasar a, no sé, a un amigo que quiera salir contigo, pero yo no quiero salir contigo, la verdad. O sea, siento que ocupas querer más a las personas por lo que son, no por el dinero, o por su puestito de tacos, o su puestito de mangos, o su puestito de cocos. O sea, simplemente ser una persona honesta, una persona sencilla, humilde, pero pues creo que nada de eso tienes. Así que, pues, que te vaya bien, nomás mucho cuidado que sí está muy peligrosa aquí la ciudad. Oye, y antes de que vaya, el mango creo que sí págame lo mejor. ¿Sí paga nada? No, pero págame a lo mejor, o sea, la verdad te lo estaba regalando en buena onda, y pues, o dámelo, creo que ni te lo estés comiendo. Se conté que ocupas más el dinero. ¿Cómo? ¡Ey! ¿Aquí te sobra? Ay, aquí también. Bueno. Ay, mi gente, me lo hice que me pagara el mango. Ay. Ay. Esteban, ¿y tu novio o no? Sí, mi novio. Adiós, internaste, cuídate. Ahí nos vemos. Vamos. Vamos.